¡Hola, hola, hola, hola! Todos, chavales, estamos aquí de nuevo con Manu Manubrio en este juego que es increíble, llamado... ¡Hero of Kingdoms! Y nada, lo habíamos dejado aquí, habíamos descansado porque necesitamos energías. Y ahora vamos a ello, ¿no? No vamos a gastar el energiado tonto que podríamos coger pescado, pero es que de momento no podemos dormir con pescado, así que... Vamos a coger la madera. Lo podemos ir viendo por aquí, ¿eh? Eh, ¿veis? Tenemos ocho corazones. ¿Podrían ponerlo aquí sin tener que buscarlo? En plan... Tienes un corazón, por lo menos para saber cuánta energía te queda. Por ejemplo, ¿veis? Esto. Vale, hay que recoger más madera. El molinero me pidió que le ayudara a terminar el molino. Dice que ya debería haberse terminado y tiene prisa, pero nadie quiere ir a traer la madera del leñador. Vamos, caña, ¿eh? Use la madera junto al molino. Una recompensa de oro siempre es bienvenida. Cuatro... De piedra. Necesito tres jordanedos, vale. Eh, cuatro, cuatro, cuatro... Tengo tres. Qué mala suerte, ¿no? Espera, 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 que me estoy confundiendo. Sí, necesito tres. Voy a ir comprándolos. Un, dos y tres. Tres jordanedos, ala. Ala, saca. Y... Y, 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 y... Hay quien a la cantera. Y a la cantera siempre gusta. Chicos, si veis alimento, avisarme, ¿eh? Si pudierais, lo haríais. Lo sé yo. Confío en vosotros. Madre mía, es el mejor martirio del mundo. Menuda tarea. El molino de agua está terminado y funciona. Todos hicimos una gran labor. Sobre todo yo. Todo el mundo pareció la grasa de tener un molino en el río. Pero el más feliz de todos era el molinero, quien me entregó una gran cantidad de oro como pago. Logro obtenido. Termina el molino de agua. El molinero está preocupado por su amigo, que vive en el otro lado del río, más arriba. Tenía que haber venido hace un par de días, pero no apareció. Además, el molinero dice que vio humo en la zona donde él vive. Entiendo que se preocupe. Tal vez su casa haya corrido de una suerte que la granja de mi padre. Le prometí al molinero que iría a ver lo que le pasó a su amigo. Oh, Dios. La primera manera de esto. El hombre que vive en una pequeña casa tras el molino sabe que recolecto setas especiales. Quiere hablar conmigo. Quiere mostrarme un lugar secreto donde puedo encontrarlas. Me dio como prueba... Me dio una como prueba de que me decían la verdad, pero antes tendré que hacerle un favor. El hombre quiere que le traiga un paquete de su hermano, que trabaja en la cantera de paso de la montaña. Es obvio que tiene demasiado miedo para él mismo. Vale, está caldado. Acercarme a la casa. Me asaltaron los recuerdos de mi propia casa en llamas. Necesita ayuda. Venga, va. Primero te compro por un pescado. Ah, le tengo que darle cuatro. Buah, pues dos de queso. Bueno, dos de queso. ¿Qué se le va a hacer? Y quería que le diera a esto. Uff. Vamos a comprar una cuerda. Ya que estamos aquí, pues lo hacemos, ¿no? Oh, fuck. También necesito el... Vale, vale. Ahora sí. Un trabajador le prometió a su hermano que vive... Bueno, un trabajador le prometió a su hermano que vive en el sentimiento de molino del río que le enviaría un paquete con una cuerda y una antorcha. Intentó robarlas, pero no lo consiguió. No sabe qué hacer. Bueno, me da, te las doy. Me dio una cuerda y una antorcha para que se las diera a su hermano. Esta es la recompensa por ayudarme a reparar el puente cuando lo necesitaba. Se puso muy contento. No esperaba conseguir esas cosas tan rápidamente. Debería preparar un paquete. Eh... Vale, ya tengo la poción. Se la voy a dar porque no quiero que se me muera. Atendí al amigo del molinero. Lo mejor que supe mientras que él me contaba lo que pasó. Piensa que está solo un puto río, tío. Eres un puto vago de mierda. Como sospechaba, los bandidos estaban detrás del desastre. Me dijo que llevaban prisioneros consigo. La destrucción de uno de los rey encajaba con la de mi padre. Al menos ahora sé que sigue vivo. Gustacio. Huevos. Más huevos. Más pimienta. Y ya nada más, ¿no? El molinero se alegró mucho de ver a su amigo. Estaba bien y le acomodó en su casa. Tuvimos una conversación durante la cena y decidimos que todas las fechorías cometidas por los bandidos. Y decidimos que todas las fechorías cometidas por los bandidos. Y ya está. ¿Vale? No me gusta... No es una frase bien hecha, creo. El amigo del molinero dijo que parecía que los bandidos iban en dirección de Bosque Oscuro, al este. Por desgracia, desconoce el camino. Lo tendré que averiguar por mí mismo. No pienso dejar que mis... A mis padres a manos de los villanos. No está bien traducido. Es a mi padre. Pero bueno, está bien. Lo entendemos. Yo lo entiendo. Está bien. Me vale. El hombre quiere que traiga un paquete de su hermano, que trabaja no sé qué pollas. Sí. Le entregué el paquete tal y como recordamos. Me ofreció algo de comer y me contó que dichas setas especiales crecen en un pequeño lugar sobre un peñasco al sur del asentamiento. No es un sitio fácil de hacer acceso. Por suerte, se ofreció a ayudarme. Ah, por este sitio. El hombre está esperando con una cuerda para ayudarme a escalar el peñasco. Venga, go. Has llegado arriba para bajar. Atáte bien la cuerda. Bueno. Muchas setas. Tampoco hay que forzar, compañero. Un par de setas. Eso sí. Vale, veamos una cosa. Necesito ya solo esto. Las setas las tengo. Lo cual siempre gusta. Algo más que pueda recoger. Algo que necesite. Bueno, chaval, tengo que descansar. Vamos a descansar un poco. Una nochecita, ¿no? Hay un poco una amiga garte. Pam, pim, pam, pum. Dormamos un poco. Gracias, compañero. Vamos para arriba. Volví a pescar y tal, pero eso es más cuando necesitas de verdad dinero tienes que ir a hacer esas mierdas. ¡Alto! Ni un paso más forastero. Mira, se han puesto violentos. Hostia, hostia, hostia. Qué rápido me han enseñado todo el mapa, ¿no? Este es el camino hacia el oeste. Hacia el pueblo. Lo custodio no se ha dado si no se permite el paso. Debido a los bandidos no se permite el paso extraños. No lo has entendido. El pueblo está cerrado. Pues a mí me dejan... Ah, vale. No puedo pasar para acá, pero puedo estar aquí. Vale. El granjero me contó que los jabalí salvajes no dejan de arrasar sus cosechas. Está desesperado. No puede hacer nada él solo. Pequeño grupo de jabalí se alimenta de la cosecha del granjero. Está bastante asentado aquí. Listo. Un este y... Ok. ¿Y dónde consigo esta cantidad de...? La posada de cruce ofrece un buen lugar para pasar la noche en camas cómodas. Joder, es decir, por lo menos el oro va a hacer su puta madre. ¡Qué joder! El posadero precisa de varios tipos de alimentos. Si encuentro comida podría vendérsela. El campesino está apenado porque perdió la bufanda de su amada. Lo perdió mientras se conectaba setas cerca de la posada. Cerca de la posada. Bueno, aquí hay huevos para empezar. Y aquí hay setas. Y aquí hay más huevos. Y aquí hay más setas. Y aquí hay los huevos super mega escondidos. De momento nada más. Una bufanda mientras recolectaba cerca de la posada. ¿Qué posada? ¿Esta posada? ¿Veis por aquí? Bueno, veo setas pero aparte de eso veis bufandas. A lo mejor es otra posada. Who knows? La posada es esta. No sé. No me gustas compañero. Vamos a ver. Aquí habrá alquero seguro. Para empezar hay una puta oveja. El ganjero acordó traerle grano al molinero para probar el molino pero al parecer no logra dárselo a tiempo. Me ofreció para entregarle el grano del molinero. Conozco el camino bastante bien y así me sacaría un jornal extra. La mujer del granjero hace pan. Me gustaría comprar una barra pero todo lo que preparo es para los trabajadores de la verja de la granja. Me dijo que les estaba costando mucho y que quizás estuvieran holgazaneando demasiado. ¡Hostia! Hay un cazador apenado junto a la torre de caza. Me contó una historia sobre caza en el bosque oscuro. Al parecer tuvo que marcharse a la fuerza debido a unos bandidos. Cuando le conté mis tribulaciones al bandido se ofreció a ayudarme. Hay un cazador junto a la torre se llama Brent y vio la piel del lobo que llevaba. Se sorprendió a ver que alguien como yo lo conseguía cazar un lobo. Dijo que me podía enseñar a tirar del arco pero para ello tengo que mostrarle que estoy listo. ¿Qué? Necesito muchas cosas compañero. Bastos preciosos ovejas la pasada noche me pidió que ayudara a encontrarlas. Vale. Una dos tres cuatro huevos huevos cinco vetas ¿Y dónde está la otra? Ja 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 está por ahí la oigo esto es un perro si está por aquí escondida o algo no sé ¿la veis? ¿la veis o no la veis compañeros del metal? del metal compañeros bueno mientras tanto vamos a hablar con esta mujer acércate jovenzuelo no le llegas una ayuda a esta pobre anciana dice la cubanera anciana precisa de algunas flores en las que crecen los alrededores me pidió que les recogiera algunas cinco cestas bastarán ya guapa tengo hostia la cantidad de cosas que tengo que hacer ahí va la hostia pachi vamos a ir por la derecha vamos a ir investigando socorro ayuda a un fantasma dice el pavo que está solo un hombre salió corriendo del cementerio gritando que había visto un fantasma o pues si que hay un fantasma loco a ver pues unas setitas para empezar hongo huevos para continuar más setitas siempre me gusta más huevos que también gusta a muerte además crustáceos aceptamos pues este juego tiene el 1 el 2 y creo que ha salido el 3 no lo sé yo he jugado al 1 y al 2 hay un fantasma sobre una tumba cuanto más me acerco más miedo tengo al final superé mis miedos y me acerqué para mi sorpresa el fantasma no era tan temible como parecía parece que el fantasma está intentando decirme algo su susurro llevaba al viento pero pude distinguir que le faltaba algo que era suyo le conté la historia con el fantasma al hombre asustado al menos se calmó me dijo que debía ser el fantasma de un tal Jack un viejo pescador él apenas lo conoció y no sabe qué quiere decir con eso pero quizás los pescadores de la zona lo conocían y sepan de qué trata bueno ahora habla con la gente no descubrí nada importante sobre Jack lo que era un buen hombre respetado por todo el mundo el pescador del muelle niega a conocer al viejo Jack creo que vinte pero no sé por qué habrá igual que el viejo Jack solía agardear de su precioso anillo de oro cuentan que se lo encontró pescador un día este pavo miente la mujer del hombre de la tienda de pesca me miró extrañada y me pregunto por qué tenía tanta curiosidad sobre el difunto Jack cuando le conté el por qué me pensó que era ella su hermana pensé que tal vez ella supiera de qué se iba al asunto así que le conté todo la pobre mujer estaba asustada y tuve que asustarle mi ayuda y ya está vale pues ya puedo conseguir dinero con los crustáceos y tal los crustáceos y por qué no continúa la historia el fabricante de barcas vive aquí mientras miraba una barca inacabada salió un hombre de la casa y me dijo que si quería una barca él podía hacérmela muchas cosas no sé qué término pero tengo todas las cosas que hacer ahora que estoy un poco rayado y confundido al mismo tiempo aquí hay una oveja que no encuentro que estaría muy bien encontrar que sí que sí es que siempre pasa lo mismo siempre hay una oveja que no vas a encontrar en tu puta vida macho os voy a enseñar mi técnica mi técnica infalible haces así y empiezas a subir subes bajas subes bajas subes bajas subes bajas subes bajas subes bajas hay que estar aquí seguro así que está muy bien lo de tu oveja compañero pero eres un poco cabrón tengo que descansar y tal mejor está la oveja por aquí la cabra hagamos esto ya la caza de jabalí fue todo un éxito y ahora tengo mucha carne el granjero está ahora tranquilo porque su cosecha está a salvo me ofreció algo de su huerta como recompensa vende hortalizas está bien saberlo sigo buscando la bufanda y aquí no puedo pasar y no tengo nada para dormir y no voy a dormir por mente duro si otro os lo digo os lo voy diciendo ya aquí hay algo ah el molinero es verdad se me había olvidado le di el granón al molinero y puso en marcha el molino estaba bastante contento sonriete todo el tiempo el molino funciona de maravilla me entregó unas monedas de oro y un saco de harina ¿y esto qué hace? vale está bien eso vamos a dormir aquí total aún tengo pan unos descansos siempre me gusta vamos a dormir otra noche dos noches seguidas para tener 20 aunque sea hasta cuando he perdido porque no puedo acumularlo sí se puede acumularlo 25 a ver ahora toca trabajar trabajar duramente así que veamos esto no este quiere en la bufanda que no sé dónde coño está la verdad pero sigamos por aquí las cestas claro y quién coño me vende las cestas el ajero se alegro de que entregase el grano al molinero dice que me venderá más grano siempre que quiera vale para hacer harina supongo esta pavo quiere que sí pero yo no tengo cestas campeona y este pavo quiere sus putas ovejas pero claro la oveja es una lista ayuda no encuentro la oveja bueno pues nada estará por ahí en algún lugar esto necesita madera tú que me vendes quiero cestas no os voy a engañar pero no sé dónde venden cestas aquí no venden cestas aquí no venden cestas oh ya ha conseguido esto ven pues a ver qué coño aprendo hostia me ha quitado las 24 setacas superé el test del emoista le di las setas y me preparé para sus lecciones me enseñó a recoger flores de noche correctamente y a diferenciarlas de las setas venenosas en las demás debo fijarme en su totalidad de rojo seguro que saco progreso de este conocimiento finalmente me habló de un lugar al que acude en búsqueda de diferentes hierbas y plantas está río arriba desde el molino aprende un talento avanzado amazing por cierto más setas han aparecido antes no estaban mira veis son setas diferentes a ver qué me ofreces tú más setas supongo como siempre son gratis por eso las cojo tú que no me vendes nada esto puedo recogerlo ahora esto no más setas más setas y nada más la cosa es eso ir yendo hacia atrás y hacia adelante en el mapa uy acabo de ver unas super setacas ir hacia atrás y hacia adelante y ir cogiendo estas cosillas bueno al momento no veo más si necesito habrá que buscar simplemente tampoco es para morirse a ver ahora qué es lo que necesito bueno primero coger estas setas hacia la derecha puedo ir directamente ah puedo ir río arriba como me dijo el durida veamos qué encuentro allí ah está la puta oveja pero la hostia pero no está un jabalí un hipopótamo como coño sea el durida me pidió ayuda quería que le trajera unas flores en particular de las praderas ya pero es que no tengo cestas campeón coger todo lo que encontremos unos crustáceos unos huevo más huevo y más setitas que hay por aquí arriba por lo visto por lo que tengo entendido así creo que ah no aquí hay otras setas y de momento no puedo coger nada más porque no tengo qué cabrón el de la oveja o sea es que no no hay manera compañeros pero bueno recojamos todas las setas posibles al fin y al cabo son dólares los dólares voy a matar a este había un lobo por aquí puede ser hostia puta tío la oveja madre mía toma compañero le traje las ovejas al pastor que se alegró mucho al verlas me alegre de poder ayudarlo sé muy bien cómo es llevar una granja me dijo que había avistado lobos venezolados por el redil apenas dos o tres días atrás le preocupan las ovejas tal vez lo puedo ayudar con mi experiencia contra los lobos venga vamos a hacerlo gracias por tu inestimable ayuda amigo eres todo un héroe claro que sí soy el héroe del 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 reino el problema de los de los lobos está resuelto ahora el pastor puede dormir tranquilo me dio otro pedazo de queso como agradecimiento acuérdate de visitar al dueño de la granja te darán alguna recompensa el dueño de la granja se mostró muy agradecido con que hubiera ayudado al pastor de ovejas me dijo que podía comprarme carne y queso a buen precio vale bueno chavales creo que voy a ir dejándolo por aquí que está bastante bien este siguiente capítulo así que nada darle al like y tal si queréis si no pues tampoco hace falta venga adiós 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 adiós